de la mañana, veintinueve minutos, un placer continuar con ustedes en Central de Noticias al Amanecer, y ha llegado el momento de nuestro espacio de la entrevista. Es por eso que queremos darle la bienvenida a la directora ejecutiva de CONAMIPE, Ileana Rogel, para conversar acerca de esta propuesta que existe actualmente de que CONAMIPE pase de ser una dependencia del Ministerio de Economía a una institución autónoma. Muy buenos días. Buenos días, buenos días, Carla, Ricardo, pues un gusto para mí estar en el canal y pues lista para este diálogo. Perfecto. ¿De dónde surge o de dónde nace la necesidad o de dónde empieza la iniciativa de decir, bueno, CONAMIPE debido a sus funciones, debido a su trabajo, debe dar el siguiente paso de convertirse quizás en un anexo o en una rama más de este ministerio a una institución ya un poco más, por lo malo, con estructura? Bueno, este, quizás un poco de antecedente, Ricardo, este, resulta que CONAMIPE realmente ha funcionado en los últimos veinte años, casi como una autónoma. Esta CONAMIPE fue creada en mil novecientos noventa y seis, primero dependió de la vicepresidencia de la república, luego del Ministerio de Economía. Durante todo este tiempo, CONAMIPE siempre ha contado con un cuerpo directivo, ¿verdad? Que nos hace diferentes al resto de dependencias internas del MINEC, ¿verdad? Porque estamos hablando que esta CONAMIPE tiene un presidente que es, en este caso, el ministro de Economía, con un cuerpo directivo integrado por gremiales empresariales, por ONGs vinculadas a micro y pequeñas empresas y representantes de otras instituciones de gobierno que desarrollan programas de favorecimiento para micro y pequeñas empresas. Entonces, la CONAMIPE, digamos, que ha funcionado casi como una autónoma, ¿qué es lo que no la hace autónoma totalmente? Primero, el carácter jurídico, ¿verdad? Que dice que es una instancia que está vinculada al Ministerio de Economía en términos presupuestarios, ¿verdad? Quien nos transfiere los recursos para el funcionamiento de la CONAMIPE es el MINEC, ¿verdad? Y además, el ministro es el presidente. Entonces, esas situaciones probablemente se modifiquen con la propuesta que hemos hecho y sobre esa base decir que realmente el presidente de la república está siendo una excepción porque el gobierno actual no es que esté promoviendo la creación de autónomas. En este caso muy particular, digamos, se ha optado por esta vía para darle una robustez jurídica a la CONAMIPE pensando primero que la CONAMIPE ya funciona como tal o muy parecida, digamos, pero además también porque tiene ya una marca registrada, está posicionada a nivel como una institución de gobierno clave y lo que nos hace falta es tener un decreto legislativo. Entonces, pasamos de ser creado por un acuerdo ejecutivo por parte de la presidencia a pasar por un acuerdo legislativo, un marco jurídico que nos va a dar de hecho una nueva composición en su junta directiva porque va a haber una presidencia nombrada directamente por el presidente de la república, se sumarán, digamos, al Ministerio de Economía, instituciones como por ejemplo el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Gobernación por todo su trabajo territorial, ¿verdad? Y el vínculo que se tiene de atender a las micro y pequeñas empresas a nivel del todo el territorio. Entonces, esta reforma busca fundamentalmente eso, ¿verdad? Y acomodar el texto jurídico a algunas reformas muy puntuales de forma, ¿verdad? Como esto de en lugar de poner micro y pequeña empresa desglosado poner MIPE, por ejemplo. Son reformas muy puntuales. Quiero destacar que realmente, además, esta reforma dispone de un capítulo donde se establecen medidas transitorias, como por ejemplo, lo que es actualmente con AMIPE, con su personal, con su infraestructura, con sus bienes muebles, ¿verdad? Pasan y todos los compromisos que tengamos con agencias de cooperación o convenios pasarán automáticamente a la nueva instancia en el momento en que se cree. Y está planteado, además, una transición entre cómo hacer un proceso de cierre de esta con AMIPE y aperturar lo que sería la autónoma. Entonces, pero prácticamente con AMIPE va a seguir haciendo lo que ha estado haciendo en estos últimos años. Con AMIPE ha sido una institución que ha brindado apoyo y también ha ayudado a fortalecer la micro y la pequeña empresa, los emprendedores, realmente una institución con un aporte muy valioso en nuestro país y para muchos salvadoreños. A partir, licenciada, que CONAMIPE deje de ser una dependencia del Ministerio de Economía también, ¿en qué beneficio se traduce para todas las personas a las que ustedes han ayudado hasta el momento y también a las que van a ayudar? Sí. Bueno, fundamentalmente estamos dándole certeza al país y a los empresarios, dueños de una micro, de una pequeña empresa, que nace una institución que no va a morir. Un acuerdo ejecutivo, digamos, hoy un presidente lo puede resaltar, pero llega otro presidente y dice, quiero eliminar, ¿verdad? Y sencillamente elimina el decreto de creación de la CONAMIPE, el acuerdo ejecutivo de creación de una CONAMIPE y desaparece, ¿verdad? No es tan automático como se oye, pero está a discreción del presidente de la república. En este caso, lo que está avanzándose, digamos, es dejando un legado de una institución mucho más permanente en el tiempo, porque estamos hablando que desde el momento en que tenga su marco jurídico, en esa medida va a ser permanente, ¿verdad? Una institución que para poderla deshacer tendrá que ir de nuevo a la asamblea legislativa para decirse, se deroga, se elimina, ¿verdad? Ese es un elemento. Pero segundo, también nosotros creemos que la CONAMIPE podría tener mayor posibilidades de concretar colaboraciones, donaciones, con mucho más fortaleza, más certeza para los amigos que quieran donar o colaborar con la CONAMIPE y poder extender de esa manera los servicios y las atenciones que nosotros damos. De hecho, yo quiero decirles que la ley de fomento y protección, desarrollo de la micro y pequeña empresa, de por sí, también es un legado importantísimo. Esta ley entró en vigencia en mayo del 2014 y aquí, por ley, ya se dice todos los beneficios que debe de tener un empresario, una empresaria de la micro y pequeña empresa. Por ejemplo, los cursos de capacitación, de formación, de la posibilidad de participar en concursos para acceder a capital semilla y lo que yo puedo ratificar es que pasando la CONAMIPE a una figura autónoma, vamos a mantener los seis programas que CONAMIPE impulsa. Verdad que es todo el tema de emprendedurismo, lo de un pueblo, un producto, empresarialidad femenina como programa especial para mujeres empresarias y emprendedoras, todo lo de desarrollo artesanal, lo de la alianza público-privado-academia que tenemos, así como también lo referido a preparar MIPES proveedoras de empresas más grandes o de proveedoras a las instituciones del sector público. Entonces son como los seis programas que actualmente implementamos y eso se van a mantener, verdad, o sea, hay toda una brújula de conducción del trabajo de la CONAMIPE hasta el dos mil diecinueve, cuando termina ese quinquenio, verdad, de gobierno, y la ley y nuestro plan estratégico y estos programas, verdad, nos definen ese rumbo de trabajo. Claro, licenciada Rogel, hace pocos días se llegó a la asamblea legislativa con esta iniciativa de hacer de CONAMIPE una autónoma, pero estoy seguro que ha sido un trabajo que viene desde mucho antes, la elaboración de esta propuesta o de esta iniciativa. En este tiempo incluso se habló de la formación de CONAMIPE como un viceministerio, que es, digamos, otra de las cosas que también se analizó o se estudió. ¿Por qué al final, digamos, la decisión de una autónoma y el tema del presupuesto, que también, digamos, es otro de los cambios que va existiendo? Bueno, realmente nosotros le colocamos al equipo de la presidencia, al presidente, los pros y los contras, verdad, de que la CONAMIPE se convirtiera en un viceministerio y los pros y los contras de una autónoma. Al final, después de prácticamente un año, un poco más de un año, verdad, de estar en reuniones, en consultas, en hacer valoraciones técnicas, se le presentaron las dos opciones al presidente. Si él optaba por una autónoma, digamos, ya habíamos trabajado un cuerpo de ley, un anteproyecto que podía ser presentado, que es el que se entregó a la Asamblea Legislativa hace un poco más de una semana. Y efectivamente, digamos, el análisis tenía que ver con las implicaciones de ir a incorporar un viceministerio de micro y pequeñas empresas al MINEC, significaba también hacer una pequeña reingeniería dentro del MINEC, verdad, que articulara y complementara los diferentes programas que el viceministerio de Comercio e Industria o el viceministerio de Economía tienen como tal, para hacer un buen engranaje. Realmente eso nos lleva más tiempo, verdad, requeriría de un esfuerzo extraordinario por hacer una reingeniería dentro del MINEC y entonces lo más práctico y por la misma dinámica de trabajo que ha tenido CONAMIPE es que entendemos que el presidente ha optado por esta, por esta figura. A nosotros como operadores de la CONAMIPE, pues nos resulta mucho más amigable esto porque no cambiaría tan radicalmente y de hecho la posibilidad de que CONAMIPE tenga agilidad para responder a las demandas de las personas dueñas de una micro o pequeña empresa pasa por su figura jurídica. La burocracia que estilan los ministerios y todo eso realmente nos quitaría un poco de flexibilidad. No digo que no sea bueno, verdad, porque también hay que ver las bondades que un viceministerio le da un estatus importantísimo a la atención a este gran segmento empresarial del país. Estamos hablando que del Parque Nacional de Empresas que existe en El Salvador, el 99.5% son micro y pequeñas empresas. Entonces podría verse como que un viceministerio le da un estatus de mucha trascendencia, lo cual tendría, ¿verdad? Pero también la autónoma le da ese carácter de importancia que tendría dentro del actual gobierno. Debo destacar, Ricardo, que a nivel de Centroamérica existe una autónoma encargada de atender a las micro, pequeñas y medianas empresas en Panamá. Luego Costa Rica, Nicaragua, Honduras y Guatemala tienen viceministerio de MIPIMES, ¿verdad? Micro, pequeña y mediana empresa. En el caso particular de Belice es una dirección también la responsable del tema y nosotros que hemos estado como una institución adscrita al Ministerio de Economía. Entonces darle este nuevo estatus jurídico a la CONAMIPE nos pone también a nivel de Centroamérica más en sintonía con lo que está ocurriendo en las otras naciones hermanas de la región. Licenciada, para ir ya aterrizando la entrevista a nuestros amigos televidentes, sé que les gustaría conocer un poco de sus datos, de sus registros, de cuántas micros y pequeñas empresas ustedes han ayudado en todo lo que han trabajado durante estos años como CONAMIPE y también de qué manera alguien se pudiera acercar a ustedes para poder contar con su apoyo. Sí. Bueno, debo de destacar que en promedio en el año nosotros andamos atendiendo a unas 15 mil unidades económicas de micro, pequeñas empresas, incluyendo emprendedores, personas que quieren emprender. Este número de, este universo, digamos, de empresas, pasan por una serie de procesos de formación, de capacitación, de asistencia técnica. ¿Cómo pueden hacer uso las personas de todo esto? Digamos, alguien que nos esté escuchando y dice, yo tengo una microempresa o quiero emprender, ¿cómo me acerco a los diferentes programas? Primero, les pedimos pues que estén atentos a nuestra página web, a nuestras redes sociales, donde ahí damos a conocer cuándo arrancan cursos, cuándo está el proceso de inscripción, por ejemplo, para Juventud Emprende. Estamos programando ya el lanzamiento de convocatoria, porque lo hacemos de cara, digamos, a que no tenemos una cantidad infinita de recursos. Entonces, cada año hacemos un proceso de selección de aquellas iniciativas que consideramos que pueden tener relevancia en el mercado, que tienen oportunidades. Atendemos también en el programa de Mujer y Negocios, igual hacemos la convocatoria para que se puedan inscribir y si requieren atención inmediata, digamos, de asesoría, de asistencias técnicas especializadas, tenemos esta alianza público-privado-academia. Esta es una alianza con las universidades, donde y con ONGs e instituciones vinculadas a los municipios, donde cada centro de atención de micro y pequeña empresa, en alianza con ellos, están con las puertas abiertas para atender una necesidad concreta que tenga una empresa. Por ejemplo, ahí se dan servicios desde la elaboración de planes de negocios, sus modelos de negocios, cómo llevar contabilidad, cómo hacer el diseño de marcas, cómo usar las redes sociales como ejercicio para darse a promover, o sea, hay una canasta de servicios que brindamos en los diferentes programas, que lo más importante es que la gente nos pueda contactar en el www.conamipe.gov.esb o a nuestro computador, el 2592-9000, y si alguien dice, bueno, pero es que yo no estoy en San Salvador, o yo vivo en Chalate, yo vivo en La Unión, quiero contarles que Conamipe cuenta con 32 puntos de atención a nivel de todo el territorio nacional, tenemos prácticamente presencia en los 14 departamentos del país, así que lo invitamos a que busque su punto de atención más cercano y buscar la asesoría, hay gente que por pena no llega, me he encontrado con... Hay que ir a preguntar, hay que ir a preguntar, acercarse, este, llámenos y vamos a referirlo, si es en La Unión, con quién se pueden contactar en La Unión, en Morazán, en Chalatenango, en Cabañas, o sea, tenemos puntos de atención importantes para todas las micro y pequeñas empresas. Excelente, licenciada, en 30 segundos por cuestiones de tiempo, ¿cuándo podríamos tener la buena noticia de que Conamipe es autónoma? Yo siempre lo digo, cuando algo entra a la Asamblea Legislativa es más cuestión de voluntades y que se alcanzan los votos, ¿cómo está la correlación ahí adentro? Sí, bueno, yo creo que este tema no es un tema polémico, es en bien del país, es fortalecer la institucionalidad de toda una rama de atención a micro y pequeñas empresas, va a depender de la Comisión de Economía, que el día de ayer ya lo ha recibido, digamos, en su seno, y aspiramos a que las distintas fracciones parlamentarias, pues, tomen a bien no entretener esta iniciativa. De hecho, vamos a ir al encuentro de cada una de las fracciones legislativas para irles a exponer de qué se trata, digamos, esta propuesta de convertir a Conamipe en un autónomo. Así que, estamos con el buen espíritu de que la Comisión de Economía y las diferentes expresiones políticas dentro de ella, lo agenden a la brevedad posible para tener certeza de cómo va a estar la Conamipe en los siguientes años. Sin duda, Central de Noticias va a estar presente en el momento en el que ya Conamipe se ha declarado una autónoma, esa buena noticia que va a beneficiar a todos los salvadoreños. Licenciada Iliana Rogel, gracias de verdad por su presencia, este es su casa, puede volver cuando quiera, ha sido un gusto para nosotros estar con usted. Gracias, Carla y Ricardo, un honor para mí estar en este canal y agradecer a toda la teleaudiencia, estamos a la orden ahí en Conamipe. Perfecto, muchísimas gracias, nueve con cuarenta y siete minutos, gracias a usted, amigo televidente, por ser parte también de nuestra entrevista, somos Central de Noticias, lo invitamos a una pequeña pausa, ya regresamos con más.